Hace poco Mortal Kombat reveló un nuevo trailer llamado Los Gobernantes del Mundo Exterior donde nos presentaron dos nuevos personajes jugables y dos cameos Así que le haremos un Flutter Ball a este trailer Quédate aquí para saber más qué es lo que está pasando en esta historia Lo primero que vemos en el Palazzo Real en donde se sienten la reina y las princesas ya que hemos visto este mismo escenario en el KombatCast donde presentaron a Astra en donde incluso ahí está una de las princesas sentadas ahí Posteriormente vemos una caravana que es la misma que nos presentaron en el trailer de Los Desterrados si no lo has visto te dejo el trailer aquí mismo pero en este vimos más a cerca que es el comienzo de una celebración En esa misma escena podemos ver a Lee May de espalda ya que es parte de la policía del reino y está haciendo su trabajo ya que vemos que uno se ve unos cuantos presos que habrán esas personas Liu Kang nos recuerda que Outworld es un mundo muy distinto al nuestro si no pregúntale al primo de Goro pero no todo es paz entre los dos mundos ya que hay gente que prefiere lo contrario una guerra como General Shao que anteriormente era llamado Shao Kang y fue uno de los personajes que más me llamó a la atención cuando jugué el Mortal Kombat por primera vez ya que hablaba de mientras peleabas con él Así que continuamos con el trailer All of Outworld is grateful for his service Sign us to endless war Better that than be Luke Kang's lapdog Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General We're there once again to honor my late husband's legacy To continue the tournament that he founded with Lord Luke Kang Empress Sindel Let us meet your champion Earthrealms champion is raiding Your majesty Aquí vemos a la emperatriz Sindel y que tuvo un cambio notorio en su rostro ya que esta versión tiene más similitudes con los rostros de Milena y Kitana ya que son sus hijas Posteriormente vemos que Sindel discute por algo que General Shao quiere hacer durante el torneo y seguramente es algo muy malo ya que la emperatriz le advierte que no puede llevarlo a la guerra entre los dos reinos Posteriormente la emperatriz nos cuenta que fue su esposo junto a Luke Kang creador de este torneo anual para mantener en paz entre los dos reinos y este dato es muy curioso ya que parece que se estuviera repitiendo la misma historia donde en la línea temporal pasada Shao Kang mataría al esposo de Sindel para quedarse con el trono y con ella sabemos que el esposo de Sindel fue asesinado por el tráiler de los desterrados si no lo ha visto en análisis te lo dejamos por aquí también así que continuamos con el tráiler vemos parte del comienzo del modo historia donde vemos a Kun Lao y a Raiden en una granja además vemos que Raiden practica en un templo de monjes Shaolin y que es capaz de vencer a varios a la vez así vemos uno de los guardias de Sindel ya golpeados en la parte de atrás habría que esperar si este Raiden tiene los especiales que el viejo Raiden por otra parte de los cameos el primero que vemos presentado fue Montaro y hizo su debut en Mortal Kombat 3 en él también se desempeñó como su jefe sus habilidades eran las mismas que vemos en el tráiler de la transportación por atirles con la cola y agarre con un puño el segundo cameo que vemos es Shujinko fue un personaje de Mortal Kombat Deception el poder de la tierra trajo Chi de cada uno de los campeonatos y la fusionó con Shujinko aunque la batalla hubiera terminado una nueva tragedia se creó un guerrero ahora posee los poderes y habilidades de ellos Shujinko fue malo con el poder después de la salvación de todos presentes se embarqueó en una nueva quest se desafiaría a los dios más viejos por el control de los realm por eso copia las habilidades especiales de sus oponentes en el tráiler podemos ver usando el hacha de Shao Kahn en plena pelea contra Sindel también vemos haciendo uno de sus especiales y la pregunta que me hago es ¿será que las habilidades cambiarían cada vez que te enfrentas con un oponente distinto? esto sería muy interesante ver en un cameo solo faltan 3 semanas para que el juego salga y solo nos quedan 3 puestos de personaje y un puesto para un cameo ¿tienes tu personaje favorito? o no aún déjamelo acá abajo en la descripción bueno mi pana esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video denle like suscríbase y denle a la campanita para no perderse otro video más así que nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!